¡Buenas, buenas! ¿Cómo están mis amigas y amigos de Lion? Volvimos a las entrevistas Vamos a estar hablando en minutos con Nacho Fernández Herrera Este gran cantante, músico, compositor Así que vamos a invitarlo desde ahora Lanzó un nuevo disco, titulado hoy Así que bueno, vamos a estar hablando de todo un poco Con Nacho Ahí le mandamos la invitación, ahí está ¿Cómo estás? ¡Buenas, buenas! ¿Cómo estás Nacho? Bien, ¿vos? Todo bien ¿Vos tenés una colección de guitarras atrás? Sí, me gustan básicamente Tengo, tengo algunas ¿Cuántas tenés más o menos, te acordás? Una, dos, tres, cuatro y cinco acá Que es para que esté por ir a ensayar Así que la tengo guardadita ahí Bien ¿Cada una para cada show vas eligiendo? ¿O tenés una y además la guardaste? Ojalá pudiera, ojalá pudiera No, la verdad que muchas me fueron regalando O fueron parte de cosas que pasaron en la vida Y me quedaron a mí Otras me fui pudiendo comprar La verdad que me compré solamente dos Esta, esta Respol Epiphone Y una Fender electroacústica que tengo Así que, nada Además, la realidad es que me la regalaron Tengo siempre Bien, buenísimo, buenísimo Mejor que sigas regalando Así es Bien Bueno, ¿cómo arranca esta historia tuya con la música? Uf, arranca desde muy chico No recuerdo El primer recuerdo que tengo Es en primer grado Donde el boletín decía que Juan Ignacio era un muy buen alumno Pero debería cantar menos en clase ¡Pah! ¡Horrible! Ya te mandaron al frente No, entiendo O no le gustaba como cantaba O... O bueno, sí En verdad Es el primer recuerdo que tengo Después Toda mi vida canté con mi hermano Con amigos Así que sí Canto de muy chico Y me gusta mucho Y está Y es parte de mi vida la música Bien Te decía que te mandaron al frente Con tu viejo, ¿no? Que en el carnet Te digan eso Me imagino a tu viejo Sí Bueno, nada Ellos ya Saben que soy músico desde chico Y eso que Que ellos no lo son No es que vengo de un palo de De padres Artistas Claro, es músico Ahí va Cero Mi mamá Maestra jardinera Mi papá Trabajaba en comercio exterior Y nada que ver Pero bueno Se ve que cuando mi mamá nos cantaban Las canciones de jardín Me gustando No lo sé Bien, bien Ahí Frank Dice increíble músico Bueno, muchas gracias Un saludo Bueno, te lanzaste hace poquito hoy Lancé el disco hoy Sí El año pasado La verdad que la pandemia Hay algunas personas que Nos inspiró a hacer cosas que quizás soñamos Como fue sacar el disco Básicamente utilicé toda mi inversión de ahorros que tenía Y fui contratando un gran productor Como fue Guilo Villar Y fui contratando músicos de todas partes del país Para poder Bueno, Guilo hizo las maquetas Y fui contratando un músico de todas partes del país Para poder hacer bien las bases de las canciones Y las voces las fui grabando en el estudio ION Bien Es un estudio muy, muy, muy conocido Y es un placer que haya podido grabar ahí Tiene mucha mística Ahí estuvo Charly Mercedes Fito Calamaro Abel Pintos Moyo O sea, artistas increíbles Y bueno, yo Que hago un poco Que también son artistas increíbles Y cómo Y qué sentiste ahí en ese momento Cuando empezaste a grabar Viste que decís que hay mucha mística Bueno, hay mucha vibra Porque cada uno de los artistas debe dejar su También su energía, ¿no? Tuve la oportunidad de De hablar con el dueño Osvaldo Y con el hijo Y nos contaba anécdotas, ¿no? Claro Con Charly García Con No sé, con Con gente Uy, perdón Me apreté cualquier cosa Con gente muy, muy grosa Y contaba cómo lo echó Charly García Cuando estaba grabando ahí Charly García Charly, ¿estás echando Charly García? Charly García Y la verdad que Fue Fue una experiencia increíble Ver un piano de cola En un salón Totalmente gigante Ver tantos artistas en fotos Ver No sé La verdad que Me recorrió mucha Mucha felicidad Y orgullo A dónde había llegado Con todo esto De ser cabeza dura Y de cumplir los sueños Y estaba orgulloso Y también estaba Toda la gente Que pudo acompañarme Porque todavía estamos en pandemia Y vinieron amigos Y vino familia Y vino... O sea Tenía mucha gente Que estaba al lado mío Y la verdad que Eso más El lugar donde estaba tocando Me parecía que Estaba en la dirección correcta Como que Una parte de mí dijo Che, llegaste hasta acá Y con mucho sacrificio Y mucho esfuerzo Pero tengo una banda atrás Que me empuja Me empuja para que lo haga Bien El disco salió en forma digital ¿No? ¿Tenés pensado sacarlo físico? ¿O solo lo dejás así? No Lo quiero sacar físico Para tener un recuerdo Claro Los que venimos Los que venimos De los 80 y 90 Tenemos los recuerdos De cassette Y de... Bueno Y quiero tener Mi disco también Por supuesto Mi primer CD Me acuerdo Fue uno Fito Páez Y me gustaría Tener mi disco La idea es En algún momento Poder hacerlo físico La realidad es que Hoy en día Nadie Nadie escucha Un disco físico Ya no hay Nada Básicamente Para Para escucharlo Pero No pongo lo que tenemos Yo La realidad Los tengo guardados Porque no Los pongo en la computadora Pero hoy en día Con las plataformas digitales Ya está todo ahí Claro Claro Pero viste que Tenía Tenía su mística También El disco Físico Yo que sé Yo por ejemplo El disco físico Lo escucho todo De arriba a abajo Ahora Si me da Para escuchar Spotify Te escucho los temas Más conocidos O esto O lo otro Viste Entonces Lo que tiene el disco Físico Que a veces Encontrás temas Que vos decís Ah mirá La verdad que este está Mejor que el otro Y viste que lo va Lo va asimilando De otra forma Yo que sé Eso Te digo mi opinión Mi forma De cómo veo yo las cosas Sí La realidad La realidad es que Con las plataformas digitales Se hizo algo Que hacíamos quizás Cuando éramos más chicos Que era Mezclar canciones En un disco Por ejemplo Cuando lo grabábamos Exacto Claro Claro Existen las playlists Que haces Y que podés Poner tus canciones Que quieras Yo tengo playlists De todo tipo De rock nacional Folclore Tango Heavy metal Cuarteto Salsa Cumbia Es como que Depende del estado de ánimo Es lo que Lo que voy escuchando Pero si tenés razón De que Un disco físico Te lleva a escuchar Todo el disco Y está bueno también Eso Claro Claro No se pierde nada Porque a veces Vos Por ejemplo Sacaste hoy Y tal vez Suene el tema Más conocido Pero los otros Viste que a veces Pasan desapercibidos Y hay buenas letras Hay buena Música Y uno se queda Con el single Digamos Con el primero que salió Totalmente Si, si, si De acuerdo con vos Claro El disco lo escuchás entero Y ahí vas viendo Que hay otras cosas más lindas Si ¿Quién te hizo la tapa? La foto Está muy buena La foto La hizo Mirá Tengo una mezcla ahí Tengo una amiga Que me la hizo Que fue justamente Es en el estudio Yon Y la producción Y todo lo que es Digamos Las letras Y todo Lo hicieron dos amigos míos Que es Fran Justamente uno Que habló ahí Y su esposa Sí, estaba ahí La realidad es que Ellos son fotógrafos Tienen una escuela De fotografía Y la verdad Que hicieron magia Los dos Son Muy profesionales Y tienen mucho talento Y bueno Todo lo que es Producción De fotos Francisco Fue el que Vino Y que me hizo Una muy buena producción Fotos que Solamente él puede tomar Y la verdad Que estoy eternamente Agradecido Son de esas personas Junto a Obviamente A muchas otras Que me han empujado A sacar el disco Que pude lanzar Bien En esas letras Hay letras viejas Hay letras nuevas Porque viste Que a veces El cantante El compositor Guarda sus letras A veces tenés Una cuadernola Y decís Pa Esta letra Encaja en este disco O tal vez Hiciste todas las letras Para ese disco Mirá En mi caso Tengo la primer canción O sea A los 14 años La compuse Que es una canción Para mi abuela Y Y la realidad Que la mayoría De las canciones Son de la adolescencia Muy pocas Son de De llegada A esta etapa Porque Si te voy a ser sincero Es un presupuesto Sacar un disco Grabarlo Grabarlo Con la calidad Que me gustó A mi hacerlo Entonces Pude hacer Seis canciones Solamente Porque económicamente No me alcanzó Para más Tengo más canciones Propias Pero Pero bueno Nada más Pude hacer seis Y las seis Que seleccioné Solamente dos Creo que son Más de la vida adulta Además son de la adolescencia Donde tenías tiempo Para sentarte Claro No tenías tantas distracciones Como No sé Hoy en día El celular Te lleva A olvidar mucho Y bueno Nada Las letras Son un poco De mi pasado De mi De mi historia Y hay muchas Que Que no me gustaba la letra Porque claramente Cuando las compuse Cuando tenía 16 17 años No es lo mismo El pensamiento Que tengo ahora Hasta me daba vergüenza Cantarlas Así que le cambié letra Obviamente Bien ¿Qué buscas dejar En cada show En cada espectáculo? ¿Qué le querés transmitir A la gente? Mirá Parte de mi De mi nombre De mi nombre De slogan Digamos Nacho Fernández Herrero Tiene una parte Que está Medio oculta Y es el mensaje Que yo quiero dar Yo creo Que la vida Pasa rapidísimo Entonces Entonces Yo tengo En mis letras Son huellas digitales Ocultas Y eso es lo que quiero transmitir En los shows O sea Es que Uno puede Puede vivir La vida Común y corriente Pero también Lo importante Es trascender Y decir Che ¿Qué hice? Por mí Por lo que me gustó a mí Y yo cumplí mi sueño Claro Entonces Para mí Eso es lo que quiero Transmitir en los shows Soy una persona Que hay gente Que nace con estrellas Y gente estrellada Yo soy de las personas estrelladas Pero que le pone mucho huevo a todo Somos dos Bien Entonces Lo que quiero transmitir Es eso Che Yo pude hacerlo Pude cumplir mi sueño Y no hay nada Tengo mucha gente Que me ayudó Por supuesto Porque solo uno No puede Pero Para mí es eso Lo que quiero transmitir Es que Cualquiera puede cumplir su sueño Si tiene el objetivo O la vista Puesta en eso Y Mucho sacrificio Y mucha voluntad Para poder Cumplirlo Y eso es lo que transmito En mis shows Es un poco de emoción Porque obviamente Son seis canciones propias Pero las demás son covers Y el show Pasa por varios estadios ¿No? Bien Arranca De una forma muy feliz Tiene un momento De nostalgia De que baja el show Y termina muy arriba La verdad que Eso es lo que quiero transmitir También Que nos divirtamos todos Y que todas La pasemos bien ¿Cómo? ¿Cómo sos a la hora De elegir los covers? ¿Qué canciones Más o menos Pones ahí En los shows? Y mirá Te voy a Te voy a O sea Me estás spoileando un poco Lo que va a ser El 21 de abril Que voy a tocar No, no, no Pero decime un poquito De algún artista No me diga las canciones Sí Yo tengo mucha A mí me gusta mucho Cerati Bien De toda mi vida Genial Las canciones Tienen algún dejo De Gustavo Salvando distancias Porque no puedo compararme nunca Pero sí Yo soy mucho del rock nacional En verdad soy bastante melómano Tengo de todo De hecho en el disco Hay una cumbia Por ejemplo Una cumbia media versetera Media de pueblo Yo soy de 9 de julio Provincia de Buenos Aires Mando saludos A toda la gente de allá Y bueno Tiene un poco de eso Tiene un poco De lo melómano que soy Tiene una Una canción Como una orquesta Tiene una cumbia Tiene rock Tiene distorsión Tiene material pop Soy un poco todo eso Está bueno Está bueno también Para aquellos que Viste que van al show Y yo que sé No les gusta tal cosa Pero encuentran otra cosa ¿Se entiende? Porque a veces Vos vas a ver Heavy metal Y sabés que tenés que Ver heavy metal Pero hay gente Que no le gusta el heavy metal No sé si vos Que pongan una banda Entonces está bueno Tener todo Todas ensaladas Yo pero La mayoría de los temas Son de rock Rock nacional Que es lo que Más me gusta a mí El tema es que a veces Lo que más me gusta No condice con la voz Que uno tiene Y también hay que Aceptar eso Por ejemplo Me encanta la renga Yo no puedo cantar Como hechizo Claro Claro Se entiende Claro Bien Pero bueno La verdad que Que el show Tiene mucho rock Tiene mucha fuerza Y lo que transmite Es eso Es como Terminás muy arriba O sea No solo nosotros Los músicos Y mi banda Que me acompaña Sino toda la gente También que termina Haciendo pogo De temas que Son poderos Bien ¿Hay algún invitado En el disco? ¿O solo es tu banda? No No En el disco no La verdad como te decía Lo grabé en pandemia Y era un momento muy sensible Bien Para invitar gente Para compartir micrófono Ya te digo que Hoy en día Dice que por ejemplo Mirá Te doy un ejemplo Tuve la posibilidad De hablar con Luciano Pereira Y le pregunté lo mismo Viste Él me dijo Que el disco Este último disco Que sacó Es el disco Más internacional Y lo grabó Todo desde la casa Todos los demás artistas Les mandaron Sus canciones O sea Su Su canto No sé cómo se dice Y lo grabaron Y le quedó ese disco Por eso te pregunto A veces capaz Que la distancia No tiene nada que ver Porque viste Que ahora Se usa ese formato De grabar Las pistas O algo en la casa Y después Uno lo va Mechando Por eso te digo Capaz que había Alguna artista Y En mi caso Como te digo Yo fui Pagando músicos A medida que podía Tenía un puchito de ahorros Para que era Un violín Para que era de la batería Que era de bajo Que era de la guitarra Y lo que me hubiese gustado A mí Que era Que me acompañen Con las voces No podía Porque estábamos La realidad es que Las voces se grabaron En el estudio de guión Y se Masterizó Y mezcló En el estudio del martillo Y Y la verdad Que se complicaba Llegar a la gente Claro Así que El disco fue solo mío Fueron seis canciones Tampoco Que son un montón Para mí Es un orgullo Terrible Tenerlo Y poder verlo digital En las plataformas Y poder presentarlo Ya Soy un privilegiado De poder Cumplir mi sueño Y trascender De alguna forma De esa manera ¿Ya lo presentaste En vivo O lo vas a presentar? Lo presenté El 17 de diciembre En vivo Lo vuelvo a presentar El 21 de abril En el mismo lugar Que es en La Diabla Bar En Palermo La verdad Que estoy muy feliz De tocar ahí también Porque es un bar amigo Y que Y que está muy predispuesta También a que sonemos Ahora A las nueve Tengo ensayo La verdad que Que tengo una muy buena banda Algunos amigos Algunos fui conociendo Y Y también Como que Se genera Un muy buen ambiente Con eso Bien Bien ¿Estás lejos ahí De Del ensayo? Y debo estar A unas 10 cuadras No estoy lejos Bien Nos queda poquito Entonces Nos queda poquito El tiempo No No Tenemos tiempo Tenemos un poquito ¿Puedes correr hasta ahí? ¿Está bien? ¿Está bien físicamente? Menos Estaría mejor Estaría mejor Ahí va Bien Contame un poquito Decime un poquito De las canciones Yo te voy a decir Los nombres Y vos me decís Un poquito De que hablan Para aquellos que todavía No escucharon el disco Dale Obvio Obvio Arrancamos con hoy El que le da el nombre Hoy te voy a contar Hoy fue una canción Que Hubo un momento Que yo presenté O me presenté Cantando covers Y no fue a verme nadie No Fue un fracaso Fue a ver Mi familia Y seis amigos No me olvido más Había contratado un músico Había puesto mucho Pero Son esas casualidades Que nadie pudo Al final Y las entradas Se sacaban ahí Así que al músico Le tuve que pagar Todo lo que quizás Iba a ser mitad y mitad Se lo di todo al músico Porque obviamente Me daba vergüenza Llorando en el camarín La pasé muy mal Desde ese momento Le dije No voy a cantar más Para la música No es para mí Bien Tres, cuatro meses después La letra Y la música Empezó en mi cabeza Y justo Había una guitarra Allá en mi pueblo Y la compuse Me salió Como escupiéndola Tipo Tra, tra, tra Hoy simboliza Para mí Lo que soy yo Hoy es Hoy es Esforzarse Hoy es Seguir intentándolo Hoy es cumplir sueños Hoy es Es eso Me representa muchísimo La canción Bien Bien Rita Rita es la primera canción Que compuse La canción de mi abuela A los 14 años Recién aprendí a tocar la guitarra Con cuatro acordes Sol, mi, de, re En cejillas Porque no podía hacerla Y compuse Compuse esa canción Para ella Un día antes que se fuera Y la canté Tres meses después De que pude cantarla Básicamente Fue la última abuela Que me quedaba Y la amaba mucho ¿Quién fue Rita para vos? Fue una cómplice Total Yo era un vago ¿Es que los abuelos Siempre son cómplices? Mi abuela falleció Cuando tenía 94 años Y yo era un plaga Era vago Y yo quería salir Con mis amigos Y mi viejo no me dejaba Pero yo le hablaba A mi abuela Y me gestionaba La salida Está Olvidate Bien, bien Bien, bien Bueno, pero Decía Qué bueno Porque vivía un montón Señal Un montón Yo tenía unos 14 años O sea Era una persona grande Claro, claro Una genia A mí me ayudó un montón Con mi viejo Por lo menos con mi viejo Bien, bien Sabia Sabia La compuse Otra canción Que se me vino a la cabeza Con la letra Y la Iba sacando los acordes En la En la En la cabeza Y llegué a la casa De un amigo Que era músico Que tocábamos un par de veces Y le dije Dame la guitarra Dame un papel Y empecé a componerlo Sabía No tiene Por qué Y salió Y son las canciones Que más me gustan Porque es muy Muy cerati Bien, bien Ahí le mando Saludos a Charlie Sosa Que se acaba de conectar No sé si lo conocés Es cantante ¿No? De la movida Tropicana Uruguaya El de la mayonesa No sé si te acordás Del tema de la mayonesa Sí Ahí está Charlie Ahí está Charlie Claro Oscuro Claro Oscuro Fue una canción Que Que no 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 Pegaba pie con bola Esa 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 Y la Compuse Para 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 Darme Ánimo Básicamente Salió De esa Forma Bien No No tiene Mucho Remate Básicamente Bien No lo ves No lo ves Fue de una gestión anterior Como quien dice Era una canción triste Después Totalmente Dolido Y Y Hecho un bollo Y salió cumbia Porque dije Ya pasó eso Ya Ya tengo otra vida Y me gusta la vida que tengo ahora Y agradezco lo que pasé Para 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 lo que soy hoy Y salió no lo ves Que es una cumbia Que Es periodista Y estaba Y a mi me gusta mucho Por lo menos cantarla Es como Es medio como ya Cantarla como cancha Bien Y salió así Bien Y la última Historia De una Histeria es Histeria En verdad se llamaba Obsesión Ya te das El nombre El nombre Claro Yo tenía unos 16, 17 años Y obsesión antes No era la obsesión De un Tóxico De un loquito Sino que El flaco La historia No era mía Es como La compuso La letra Estaba obsesionada Con una chica Pero como Hoy en día No está bien visto Entonces cambié La letra Completamente Y entonces Era que Vé como Historia Bien Bien Bueno Eso es lo que Hablábamos En los discos Volviendo Al tema Principal Que vos Hablabas De la fotografía Y eso es lo que Tenía lindo el disco Que tenía la fotografía Tenía la letra De las canciones Vos las podías leer Las podías Te las aprendías Al toque Y todo Y bueno Ojalá que Puedas tener Ese disco Pronto Ojalá Que puedas sacar Un disco más O más No sé Ahí va Bien Pero bueno Si no fueras músico ¿Qué serías hoy? Y yo tengo como Soy como Batman ¿No? Uno Uno equipo y conozde O sea Yo trabajo de otra cosa No trabajo de músico Porque no me Me alcanza Básicamente Claro Yo también me recibí Licenciado en Administración de Empresas Actualmente trabajo En una empresa multinacional Creo que sería lo mismo que ahora Sin la pasión Que me genera la música Bien Bien Mejor show hasta ahora Y el peor show El peor show Bueno El peor es el que me contaste Capaz Seguramente La pasé Terrible Terrible Pero creo que todos los artistas No bueno Por eso que todos los golpes sirven Eso te digo O sea Para mí todos los artistas Deberíamos pasar por ese Ah Claro Sí Porque uno después Valora un montón de cosas Y se prepara de otra forma Exactamente El viernes van a salir Las entradas para el show Del 21 del 4 Con más anticipación Con más movilidad Con más visibilidad Etcétera Bueno Ahora carrera ayuda mucho Sí Un montón Un montón Y el mejor show La verdad que tengo Tengo muchos El de Cuando presenté el disco Es uno de mis mejores Eh Y hay un show Que me gustó un montón Que fue muy Grosso Yo trabajaba en Excel Cuando existía Bien Y en el último tiempo En Excel Formé una banda Que yo estaba Dentro de la banda Y tocamos para 2500 personas Bien Con el sonido Con el sonido De Miranda Con Eh Fue una locura Todas las cosas que teníamos Me sentía la verdad Un artista consagrado Y No entendía nada Está bueno Está bueno cuando disfrutabas Jugué porque Porque no No era No era nada mío O sea Estaba en un sueño de verdad Había 2500 personas Cantando Agitando Compañeros Conocidos Amigos Fue buenísimo Bien Bien Las últimas tres Así te libero Para ir al ensayo Eh Primero ¿En qué te consideras bueno Y en qué te consideras malo? Bueno Me considero cantando Porque por lo menos Es lo que me formé Y lo que me estoy formando Actualmente es lo que más Lo que estoy Porque Porque En el poco tiempo que puedo Lo sigo estudiando Con Delphi Peña Que es una coach Velocísima De De canto Que Yo siento que mejoré un montón ¿Y en qué soy malo? Eh Yo soy autodidacta Tocando los instrumentos Tengo el piano que está Acá abajo Tengo la guitarra Sukelele Bajo Bueno, etc Y yo soy un ladrín Porque yo soy autodidacta Entonces es como Uno llega a una limitación ¿No? Claro Entonces No puedo decir Que soy Gitarrista Porque le estaría faltando Respeto a los guitarristas Pero es lo que me acompaña Para componer Igual que el piano Bien Claro Mirá, ahora que decís eso Porque esa es la controversia De muchos artistas ¿Cuál es el mejor instrumento Para componer? Para mí el piano El piano Sí, hay muchos Que me dicen Porque es más gráfico Vos tenés La escala de O acá Y Entendiendo Cómo te queda la tonalidad Y cómo te quedan las notas Para mí es más gráfico el piano Pero el que es grosso Un guitarrista Guitarra Vas a decir Que era guitarra Claro Claro Bien La otra Si tuviera la posibilidad De volver Atrás En el tiempo Si tuviera la posibilidad De ir a ese lugar Que te gustaría volver Puede ser de tu vida Puede ser de la música Puede ser una banda Que capaz que quisiste ver Y no pudiste Lo que vos quieras ¿Cuál es el momento Que te gustaría volver En este preciso momento Justamente? Mirá Mis hermanos fueron A recitarle a Charlie García El Debajo de la Lluvia En Vélez ¡Uh! ¡Ah! Salado Ese me faltó Porque a Charlie nunca lo vi Y Charlie estuvo En toda mi vida Sujeneri Cerú Charlie solo Ah, está bueno Poder estar ahí Estás loco Ese Ese es un buen Un buen show Que me perdí Básicamente Hay muchos shows Que me perdí Por supuesto Pero ese Me duele Claro Claro Por eso te decía Viste que siempre hay de uno Que vos decís ¡Pah! ¿Cuánto daría por estar ahí? Meri Meri Ortiz Te manda saludos De acá de Bariloja Dice, escuchando Junto con Francisco El que saludó Las dos personas Que me hicieron la etapa del disco La fotografía Fue de Meri y Francisco Fueron los que hicieron La etapa del disco Los que hacen el flyer Un saludo a Diego Ese está el padre Ahí va Saludos Están todos ahí Toda la familia Claro Que son los que ayudaron a hacer el disco Y les agradezco muchísimo Son de los amigos Que empujan A que uno pueda seguir cumpliendo sueños Bien Yo estuve en ese show Te dice Diego Ortiz Sí, ya sé Diego No me lo digas No me lo recuerdes Él le sacó las fotos a Charlie Bien No No Qué grande Bien Bueno La última Mirando ¿Cuántos años hace que estás con la música? ¿Cuándo arrancaste? ¿Los 14? Sí A ver No, antes Cantando Te diría Ah, antes Si me dijiste que Que en la escuela Te mandaban los Que no cantaras más en clase Totalmente Bien Bien Bueno, desde ese recuerdo Desde ese recuerdo Hasta el día de hoy ¿No? Me imagino que habrás pasado por muchos momentos buenos Muchos momentos malos Porque todo Como decíamos hoy Es un aprendizaje Y está buenísimo Has conocido mucha gente Has conocido muchos amigos En el camino Bueno Todo lo que lleva esto Si viene un director ¿No? Un director de cine Y te dice Nacho Quiero hacer un documental sobre tu vida Sobre todo lo que te estoy diciendo ¿Cómo se tendría que llamar ese documental? Hoy Hoy Bien Resume todo Es que para mí Y yo soy una persona muy ansiosa Y creo que hoy Me obliga a pensar en hoy En decir Che No pienses en un futuro Tenés que disfrutar del presente Tenés un montón de cosas para disfrutar Y creo que hoy Para mí simboliza El pasado De lo que aprendí Y lo que Lo que hoy disfruto del presente Bien Bien Genial Bueno Nacho Te voy a liberar Porque tenés que correr 10 cuadras ahora Para el ensayo Bueno dale saludo Bueno dale saludo A la banda ahí Que disculpen la demora Si llegas tarde Pero antes Antes decime Las redes Para aquellos que miren la nota después Y quieran Escuchar un poco De lo que hacés Y bueno Y el show del 21 Para aquellos que estén ahí Y quieran ir Si obvio Bueno en mis redes Estoy como Nacho Fernández Herrero En todas las plataformas digitales Y en Instagram Y en Facebook Y el 21 del 4 Los invito a las 22 horas En La Diabla Bar En Palermo Niceto Vega Y Serrano Después Las entradas van a salir Seguramente el viernes Y Y bueno Va a haber El festejo Es por mi cumpleaños Además toco Ah bien Bien Y la idea es Obviamente Que disfrutemos todos De la música Y Y después Seguramente Va a haber Cachengue para bailar Y algo para festejar Digamos Bien 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 Vamos arriba Querido Te mando un abrazo grande Bueno Éxitos En todo lo que se venga Y bueno Ya tenés mi contacto Para cuando quieras Charlar nuevamente O sea que es otro disco Si Dios quiere O otro single Lo que vos quieras Hablamos de vuelta Bueno Muchísimas gracias Por el espacio Y un gusto conocerte Vamos arriba Igualmente Cuidate Chau 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 Chau